Con la mirada arriba nunca la he de bajar Pasos lentos pero grandes para poder avanzar Prioridad mi familia siempre conmigo están Ya pasó la pobreza y ahora toca disfrutar Que me toque una banda que me quiero enfiestar Jalense grupo indicado la fiesta no va a parar Ya suena mi corrido en la mesa de Blackjack Una Don Julio 70 para poderme ambientar Ya viví de todo que me van a platicar Historias se cuentan solas y no voy a hablar de más Memoria de aquel rancho jabal hace de olvidar La gente que está conmigo siempre han sido de lealtad Y así suena grupo indicado viejo Y puro Mario Medina Siempre agradecido con aquel que me ayudó Para mi padre el respeto en la escuela me inculco Mi edad está de por menos eso yo lo aseguro Para aquel que tenga duda venganza y les enseño Para el jale bien dispuesto pues trabajar disfruto El billete es lo que manda buenos gustos cargo yo El brillo no es lo mío no me gusta la atención Ser discreto y reservado así me mantengo yo No he dicho mi nombre hoy lo voy a revelar A mi me apodan el luguet siempre brindo mi amistad De México donde vengo de la mera capital Ya viene amaneciendo las pilas a recargar A mi me apodan el luguet siempre brindo mi amistad A mi me apodan el luguet siempre brindo mi amistad